Aunque ha evolucionado y se cuenta según cada cultura, el melodrama continúa vigente en el cine no solo de México, sino del mundo. Coincidieron este lunes José Carlos Avellar, crítico brasileño, y Jorge Fons, director de películas como Los Caifanes, Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros. Yo veo que el melodrama es infinito, porque habla del dolor, del dolor del hombre, y el dolor sí que es democrático, porque es de todos. Jorge Fons y José Carlos Avellar participaron en una discusión sobre el melodrama en el Talent Campus dentro del 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¡Gracias!